Estaban jugando clasificatoria y caíamos tendias después porque ni mi compa el manco ni lo tenemos el aguila 2000 años más tarde Aquí cogí un arma y pegué todo rojo Si eres amarillo deberías ir al doctor Quise hacer el altónico Lo bajé y fui a rematar mi kill Aquí me di cuenta que eran unos novios virtuales Me mataron por manco Me revivieron porque soy el mejor jugador del Free Fire O no, tú de nuevo Yo te conozco Lo bajamos por manco Y le hicimos su emote merecido Aquí se bajaron a mi compa porque es super malo Y ya es hora que elimine el Free Fire ¿Qué otra vez tú? ¿Otra vez tú acá? Lo volví a bajar y le volví a hacer emotes Aquí me di cuenta que estaba la duele de los virtuales Y quise atraparla con esta pokebola ¿Quién es ese pokémon? Váborre, vábor La otra vez su respectivo emote por botch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!